¡Oh! ¡Buen día, amiguitos! Su canto es algo hermoso. Sí, este es un día muy hermoso. Esa es una razón para cantar. Hay música allá arriba Y en el valle mucho más La música en el cielo siempre está Hay música en el río Y en el césped la oirás Y a latir tu corazón responderá Oh, muchas gracias. ¡Oh! ¡Muy amables! ¡Guau! Ay... No... Um... No me escucharon... Um... ¿Cantar con la voz más hermosa del mundo? Eh... ¡Claro que sí! Ah... Ay... Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Siempre habrá una gran amistad My Little Pony, la magia de la amistad Pony Vanilli ¡Guau! Jamás te había escuchado cantar un solo como ese Fue como una probada del paraíso ¡Con un helado encima! Fluttershy No puedo creer que tu espectacular voz No sea parte del fuerteto de Ponytonos Um... Bueno... Yo... Y más porque nos pediste presentarnos En tu evento del Centro de Mascotas mañana Pues... Es que... Yo... Esto realmente debe corregirse Debes mostrar esa impresionante voz en el evento ¡Sí! ¡Eso es sorprendente! Estarías en el escenario robando los reflectores ¡El Centro de Atención! ¡Una estrella brillante! Con todos los ponis mirándote Juzgándote Diciendo con envidia que podrían ser mejores que tú ¿Por qué no ellos? ¿Por qué no ellos? Y luego cuando te paralices Se lanzarán sobre ti como una turba furiosa ¡Serás humillada horriblemente! ¡Y jamás podrás dar la cara en Ponyville de nuevo! ¡Pinkie Pie! ¡No seas ridícula! ¡Oh! ¡Pero soy buena en eso! Ven, Fluttershy Tú te unirás al grupo para convertir el Cuarteto de Ponytonos En un Quinteto de Ponytonos ¡No! ¿Disculpa? Adoro a los Ponytonos Soy una gran admiradora Pero no me quiero presentar con ustedes ¿Por qué no, Fluttershy? Bueno... Es que... Yo... Tengo... Yo... Tengo... ¡Viro ya! Tengo... Miedo escénico ¡Ah! ¡Ah! ¡Es contagioso! El miedo escénico no es una enfermedad, Pinkie Significa que Fluttershy le teme a actuar frente a todos Agradezco que los Ponytonos canten para la recaudación del Centro de Mascotas Y realmente quiero ver su actuación Pero estaré mirando solo como público ¡Ay! Bueno... Creo que es un terrible desperdicio de un gran talento Pero lo entiendo si no estás cómoda ¡Gracias! ¡Ah! Angel tiene razón Tenemos que irnos Hay mucho trabajo que hacer para el evento de mañana ¡Muy bien, Ponytonos! ¡Ensayemos esto otra vez! ¡Pom, pom, 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 poro, poro, rom! ¡Pom, pom, pom, poro, oh! ¡Pom, pom, 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 poro, poro, rom! ¡Pom, pom, pom, poro, oh! Todo Pony tiene que aprender a expresar su voz Y si hablar no te ayuda al expresarte Hay una mejor opción ¡Hay música en ti y en ti! ¡Música en ti y en ti! ¡Gracias, Spike, pero esto es un ensamble! Los demás también estuvieron bien Creo que todos estuvieron increíbles, Ponytonos Gracias, Fluttershy Ahora, Ponytonos, quiero que descansen su voz el resto del día Haremos un ensayo final mañana antes del evento ¿Hecho? Sí ¡Excelente! Ay, Rarity Los Ponytonos harán la recaudación del centro de mascotas muy especial Muchas gracias por ayudarme a ayudar a los animales ¡Ah, sí! ¡Es maravilloso que un plan se realice sin ningún tipo de drama! ¿No crees? Mmm... Buen día, Fluttershy Buen día, Ponytonos Buen día, Ponytonos ¡Al fin llegaste! ¡Al fin llegaste! ¿Qué te he dicho de la puntualidad? ¡Ah, no quiero oír excusas! Big Mac, por favor, ¿puedes comenzar? Eh, 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 eh No Big Mac, ¿perdiste la voz? Mmm... Chip ¡Ah! ¿Qué fue lo que hiciste para causar esto? Bueno... ¡Hola, amigos ponis! ¡Bienvenidos al doceavo llamado anual del pavo en Ponyville! ¿Quién irá a ganar este año? ¿Será algún poni nuevo? ¿O el campeón del llamado del pavo por seis años? ¿Defenderá su título para llegar al número de la suerte, que es siete? ¡Lo sabremos si dejas de parlotear y empiezas con los alaridos! ¡Muy bien, ponis! ¡Hablemos pavo! Big Mac, ¡tu turno! ¿El... el... el llamado del pavo? ¡Perdiste la voz haciendo un llamado de pavo! ¡Perdió la voz y el título! No podemos actuar esta noche No... ¿Qué? ¡No! Ah, tienen que presentarse, si no la recaudación será un desastre! Pues no podemos presentarnos con solo tres voces ¿Por qué no? Requeriría hacer nuevos arreglos si no tenemos tiempo Lo siento, Floreshy, pero no tengo remedio para esta situación ¡Ah! ¡Eso es! ¡Un remedio! ¡Síganme! ¡Ah! ¡Ten que... ¡Ah! 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 Sé que a este poni puedo curar, pero temo que eso va a tardar ¿Qué dijiste? Mmm... Puedo hacer un brebaje que lo va a sanar, pero esta noche no va a cantar ¡Oh, no! ¿Dónde encontraremos una voz grave que reemplace a Big Mac? Discúlpame, Secora, pero esto no es cuestión de risa. Necesitamos un baritono para las armonías. Sin él, la actuación está arruinada. Por favor, perdonen mi entusiasmo, pero no me estaba riendo con sarcasmo. ¿Entonces qué? ¿Recuerdan que hace mucho tiempo tuvieron un contratiempo? La señorita Fluttershy tenía una voz inusual, más grave de lo habitual. No quiero hablar sobre eso. Sí, sí. Tu voz se hizo muy grave. Sonabas como... ¡Hombre shy! Con estas hojas lo puedo recrear para que esta noche puedas cantar. ¡Secora, es fantástico! Sí, lo haré. Haré lo que sea por los animales. ¡Sí! ¡Incluso subirás al escenario! ¡Oh! Excepto eso. No puedo exponerme a cantar en el escenario frente a todos los ponis. ¿Qué tal si no tuvieras que cantar frente a todos los ponis? ¿Y si Big Mac estuviera en el escenario moviendo los labios mientras tú estás tras bambalinas cantando su parte? ¡Sería como cantar en tu casa! ¡Nadie sabría que eres tú! Aún así, no creo que pueda cantar frente a... ¡Lo harás! ¡Por los animales! De acuerdo. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! El Evangelio 2 ¡Hazlo como lo ensayamos! ¡Ya! ¡Alto! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Es decepción! ¡Por favor! ¡Ah! Buenas noches, ciudadanos de Ponyville. Quiero agradecerles por haber venido esta noche a apoyar generosamente el Centro de Mascotas. Gracias a su bondad, las mascotas tendrán un hogar y cumpliremos nuestra meta de recaudación. ¿Dónde está Floreshy? Tal vez oculta. ¿Sabes cuánto odia estar bajo el reflector? Bien, sin más preámbulo, denle la bienvenida a los Poli-tonos. ¡Ah! ¡Oh! Pum, 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 poro, poro, rom, pum, pom, poro, oh. Pum, pum, pom, poro, poro, rom, pom, pom, poro, oh. Puedes ver el sol como brilla, agua y en el aire, oh, oh. Sientes que es un bello día, todo siempre va a ser lo mejor. Y escuchas bien verás, en cada esquina un buen rima suena. Y de pronto sentirás, la música a ti te invade. Música en ti, música valiente. Música en ti, música valiente. Música en ti, música, música, música en ti. ¡Fonitono! ¡Fonitono! ¡Fonitonos! ¡Eso de verdad estuvo increíble! Y tú cantaste mejor que nunca, hermano. Sí. ¡Loren Shai! ¡Estabas del lado equivocado! ¡Te perdiste toda la función! Ajá. Como una verdadera profesional, Floreshai estaba atrás viendo que todo saliera bien. Y salió perfecto. ¡Eso fue fantástico, Ponitonos! A mi perrito Yami nos pareció increíble. Pues gracias. Nos preguntábamos si considerarían actuar en el cumpleaños de mi hija Zipperwill. ¿Lo harán? ¿Lo harán? ¡Nos encantaría! ¿Cuándo es? ¿En una semana o un mes? ¡Mañana! Ay, vaya como lo siento. Es demasiado precipitado. ¡Ay, no! Bueno, lo entiendo. Oh, Rarity. No podemos decepcionar a esa pequeñita. ¿Segura que estás dispuesta a hacerlo? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Los Ponitonos! ¡Los Ponitonos! ¡Los Ponitonos! Y sería aún más impresionante que se presentarán en mi ceremonia de inauguración mañana. Alcaldesa, nos encantaría, pero... ¿Nos disculpa un momento, alcaldesa? ¡Claro que sí! Descuida, Fluttershy. No tienes que cantar otra vez. Pero no debemos decepcionar a la alcaldesa. Muy bien. ¿Alcaldesa? Los Ponitonos actuarán con gusto en su ceremonia. ¡Oh, ah! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡O, ah! ¡Pam, pam, 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 pam! Puedes ver el sol como brilla, agua hay en el aire hoy. Siéntese, es un bello día, todo siempre va a ser lo mejor. ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! No debemos decepcionar a los clientes del spa. No debemos decepcionar a los alumnos. En tu alma y en tu corazón. Música encuentras. Música hay en ti. Música hay. Música hay en ti. Flora Shy, debemos hablar contigo. Big Mac recuperó su voz. Sí. Ahora puedes dejar el antídoto de Secora y tener tu hermosa voz de nuevo. Es que no sabía que mi última presentación había sido mi última presentación. Flora Shy, ¡alto! ¿Te parece si Flora Shy canta por ti una última vez? Mmm... Sí. 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 Flora Shy, no lo sirve. No lo sirve en ti. Solo sí. Busca esa música, o si yo amo la música. ¿Lo he hecho? ¡Ah! 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 ¡Big Mac! ¡Tienes mucho que explicar! ¿El llamado? Sí. ¿Perdiste la voz? Sí. ¿Poción de Zecora? Sí. ¿No te alivió? No. ¿Querían otra voz? Sí. ¿Antídoto? Sí. Hombre Shy. Sí. ¿Estás mejor? Sí. ¿Y esa yegua vivía su sueño escondida porque le dan miedo los reflectores? Sí. ¡Pues por mil maizales tras ella! Fluttershy, ¿estás aquí? Sí. Aquí estoy. ¡Eso fue realmente increíble! Mira, cayó el telón y ahí estabas, cantando frente a todos los ponis. Y, ¿sabes? Creo que nadie tuvo envidia, porque no hubo ninguna turba furiosa. Pero debe haber sido horrible estar en el escenario. ¡Te veían atentamente! ¡Es como si hubieras vivido tu peor pesadilla personal! Así fue. ¿Qué? ¿Demasiado? Lo que Pinky quiso decir es que estuviste excelente. ¡Oigan! ¿No dije eso? ¡Claro que no! ¡Oops! ¡Estuviste excelente! ¡Me dejaste! ¡Impresionaba! ¡Increíble! Pero, no te ofendas. ¿En serio sonabas como si fueras hombre? Eh, ¿un hombre con gran voz? Bueno, gracias a todas. Qué bueno que lo disfrutaron. Porque nunca volveré a cantar frente a ningún pony en mi vida. ¡No, Fluttershy! ¡Por favor, ya deja de correr, querida! Es que no puedo entender por qué, Fluttershy. Después de todo, tú eras la que quería que los ponytonos cantaran en cada tonto evento que nos pedían. O sea que, ¿sabías que realmente quería cantar? Claro que lo sabía. Y en todo su parloteo, Pinkie Pie tuvo razón en una cosa. ¿Solo una? Cuando cayó el telón y todos los ponis te vieron cantar, viviste tu peor pesadilla. ¿Estuvo tan mal? ¡Sí! ¿Y qué fue lo que te pareció tan malo? ¿El estruendoso aplauso? ¿La ovación por tu hermoso canto? ¡Los admiradores gritando! Hay música allá arriba, y en el valle mucho más, la música en el cielo siempre está. Hay música en el río, y en el césped la oirás, y a latir tu corazón responderá. Cuando la música escuche, y hacia adentro se verás. La música escucha. La música te está en fin. Cuando la música escucha. Cuando la música escucha. Lo encontrarás, lo encontrarás. La música escucha. Música hay, música hay, música hay de ti. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, Fluttershy! ¡Lo lograste, Fluttershy! ¿Ves? No estuvo tan mal. Y no te quedaste petrificada por el hecho de que todos te miraban. ¿Cómo te sientes? Sorprendentemente. Muy bien. ¡Fantástico! Porque los Ponytonos se presentarán en el evento especial de la familia Apple. No, eso no. No podría ser eso. ¿Cómo dice? ¿En serio? Algún día estaré lista. Por ahora, un paso a la vez, Ponies. Uno a la vez. A veces, el miedo puede impedirte hacer algo que tú amas. Pero ocultarte tras tus temores es ocultar tu verdadero ser. Es mucho mejor enfrentarlos para brillar y ser la mejor Pony que pueda ser en la vida. Música